En YouTube, si hombre, mire ve, y para dónde vas a ir allá? Ya para mi lugar. Para Salvador? Sí. Puta, los vamos de una. Bueno mi gente, buena atención ahorita en Avianca, sí o no? Así es que no anden poniendo complaint. Los vamos para Salvador, sí o no? Empezamos en dos semanas.